La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y por este bonito que se viene en camino Te amo Yo también Después cuando venga hacemos las compras, ¿sí? Dale Vos descansa ahora Bueno Dale Te amo, chao Chao Hay cinco piquetes que están cortando los accesos principales a la ciudad Además de un choque múltiple en General Paz y Panamericana Está causando importantes demoras de al menos dos horas Seguiremos ampliando La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Bueno, gracias Vamos a buscar el análisis Como Martín nos gustó tanto Hasta ya pensamos en los nombres Si es nena la vamos a llamar Sofía como la tía Y si es nene, Francisco Como el tío ¿Te acordás? Como cuando éramos chicos Que jugábamos a ponerle nombres a los recién nacidos Toma, acá tenés Y al final terminaste en la profesión No veo la hora de que nazca Y ver a quien se parece Verlo crecer Jugar ¿No es lindo todo eso? ¿Qué pasa? ¿No te pones feliz? ¿Hay algo malo en el análisis? No Disculpame No, no Lo que pasa, mirá Las cosas no estaban bien con Sofía Me parece que se terminó el amor y Bueno, igual Nunca me gustó ser chica para vos Te mereces algo mejor Pero Lo lamento mucho Ojalá que nunca te pase ¿Sabías que tu morena te engaña? Sabes que me voy porque Tengo un montón de cosas que hacer Bueno, te acompaño hasta la puerta Vale Dale, buenísimo Yo voy a tribunales Saco unas fotopopias Y después voy para el estudio Dale, buenísimo Nos vemos ahí Dale, chao ¿Natalia? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, bien ¿Qué haces? Qué lejos No creo que por acá Siempre me acuerdo del barrio ¿Te acordás? Sí, cómo no me voy a acordar Si la pasábamos tan bien ¿Te acuerdas el día Que me caí de la escalera? Sí, me acuerdo ¿Te acuerdas el día que me caí de la escalera? Me caí de la escalera y me di con el vidrio Sí Bueno, metí una cicatriz muy enorme acá Pero ahora por ir a la consulta No tengo nada Mirá que bien Que me caí de la escalera y me di con el vidrio ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver Gracias por ver el video